Ahora si va al centro, arriba la pelota, llega Joey, ganó Joey, el rebote y está Ardente, Ardente estaba habilitado, estaba habilitado Ángel González, increíble la pelota, que tapa Ardente la chance que ha desperdiciado, tomba tiro de esquina, hay corner derecho, quedan dos minutos, hay un hombre por el piso que le es Ardente, no? Si, que le pegó en la panza me parece, vamos a ver el tiro libre, el toque para Becasis, llega el buen cetro del lateral derecho, la baja, hay un jugador de Godoy Cruz en posición adelantada, claramente, pero no participa del juego, tapa el remate de Zucchi, Ardente, con el cuerpo, con el brazo izquierdo, la manda al corner, chance neta de gol, más clara inclusive que el tiro en el travesaño de Joey. Tremenda atajada, tremenda atajada de Ardente, sigue buscando por arriba el tomba, ya me contás cuanto más Ignacio, que pasa?